Busco una mujer Que sea de segunda Pero que al mirarla Parezca de primera Porque ya estoy cansado De tanta nuevecita No quiero más compliques Quiero una más cuquita Sé que mis amigos Dirán que ya está usada Por eso esa segunda Tiene que estar dotada Que tenga buen trasero Y muy buen pechugazo Que cause mucha envidia Y provoque un segundazo Que mi segunda Sea experimentada Una maestra En la regla del amor Que el Kama Sutra Se ponga de moda Y que cada noche Sea una nueva lección Que mi segunda Parezca de primera Que mi segunda Tenga buenas caderas Que mi segunda Se robe las miradas Y con unas piernas Que provoque una estocada Y así es que le gusta A ti Tortín ¡Cómo! ¡Que te apete servicio! Sé que mis amigos Dirán que ya está usada Por eso esa segunda Tiene que estar dotada Que tenga buen trasero Y muy buen pechugazo Que cause mucha envidia Y provoque un segundazo Cuando yo la encuentre Tendrá por seguro Que voy a quererla Con un amor muy puro A doña segunda La aceptaría sin peros Y también la recibo Con uno más terneros Que mi segunda Que mi segunda Sea experimentada Una maestra En las reglas del amor Que el Kama Sutra Se ponga de moda Y que cada noche Sea una nueva lección Que mi segunda Parezca de primera Que mi segunda Tenga buenas caderas Que mi segunda Se robe las miradas Y con unas piernas Que provoque una estocada Y con unas piernas Que provoque una estocada ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias.